¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a las clases de percusión impartidas por la Alcaldía de Iztapalapa. En esta ocasión seguiremos con los ritmos dentro del instrumento de las congas. Para esta clase veremos el ritmo de la ene. Tres. Recuerden que si son zurdos, su conga hembra debe ir a su izquierda. Si son derechos o diestros, su conga hembra debe ir a su derecha, a su mano dominante. Bien, para empezar este ritmo empezaremos con un machete. Para esto recuerden que su mano izquierda tiene que apretar el parche de la conga. Bien, entonces, ya que tenemos nuestro primer ataque, le seguimos con una de las partes de los complementos. En esta ocasión usaremos la muñeca. Y entonces procederemos a hacer otro machete. Es decir, las tres primeras notas de este ritmo quedan así. Bien, ya que está eso, ahora pasamos a lo siguiente, que es hacer un vuelto abierto en nuestra conga hembra, con nuestro brazo derecho. El ritmo hasta este momento está conformado por los siguientes ataques. Machete, muñeca, machete. Y después un abierto. Ahora véanlo con el ritmo. Les voy a pedir, por favor, que esta primera parte del ejercicio la estudien mucho y chequen correctamente cómo es el ritmo. No se preocupen, yo les pasaré el ritmo escrito para que ustedes lo revisen y ustedes nada más con el video acomoden sus golpes a donde tienen que ir. Nos vemos en el siguiente video para continuar con este ritmo.